Música Organizaciones de la dirección colectiva condenaron el ataque a siete reporteros el sábado pasado sobre la carretera federal Igual Altamirano cerca del crucero de Acapetlaguaya y exigieron al gobierno de Héctor Astudillo Flores garantías para ejercer su labor. Nicolás Chávez, miembro de esta organización, acusó que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión al haberle robado con violencia a su equipo de trabajo e información que comprometía la actuación de los cuerpos policíacos en la región de la Tierra Caliente. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. Música Música